Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero ella no sabe que no tengo nuevecito Pero ella no sabe que no tengo nuevecito Palito de Guayacán, como le de donde quiera Palito de Guayacán, como le de donde quiera Cuando el invierno ya viene yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya viene yo lo tengo en primavera El palito de Guayacán, que bonito El palito de Guayacán, que bonito De Guayacán, de Guayacán, de Guayacán Pa' los sabrosos, pa' los tan buenos, pa' los tan chulos, pa' los tan ricos De Guayacán, de Guayacán Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero ella no sabe que lo tengo nuevecito Pero ella no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, con roles de donde quieran Cuando el invierno ya viene yo lo tengo en primavera Y palito de Guayacán, de Guayacán Pa' los sabrosos, pa' los tan buenos, pa' los tan chulos De Guayacán, de Guayacán Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero ella no sabe que lo tengo nuevecito Pero ella no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, con roles de donde quieran Palito de Guayacán, con roles de donde quieran Cuando el invierno ya viene yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya viene yo lo tengo en primavera Ay palito de Guayacán, que bonito De Guayacán, de Guayacán Ay palito de Guayacán, de Guayacán De Guayacán, de Guayacán Ay palo tan bueno, ay palo tan chulo Ay palo tan rico, ay palo tan rico Ay que palo de Guayacán Música Música